1979, París, Francia. Nace Che Vignot. Guiou Solé, un hombre de 23 años, crea esta innovadora marca James Ware con el nombre de Che Vignot, como reconocimiento al audaz y valiente piloto francés Charles Che Vignot, especialista en cuatrimotores, quien era el perfecto modelo a seguir porque representaba aquel mito del rebelde héroe militar. Inspirada en la imagen de los aviadores norteamericanos, su identidad parte del cuero envejecido, representado por las pesadas chaquetas de estos pilotos héroes de aire, que en la década de los 50 se convirtieron en los modelos a imitar por el resto del mundo. 1987, Guiou Solé, creador de la marca, complementa las colecciones y agrega una licencia de carteras y accesorios. 1989, nace la línea femenina Che Vignot Girl. 1990, abre sus puertas el primer mega almacén de 600 metros en La Place de Victoire, París. 1991, Che Vignot abre sus puertas en New York y Tokio. 1993, Che Vignot otorga licencias en Turquía, Argentina, Colombia y Hong Kong. 2002, después de 23 años, Che Vignot decide cambiar su imagen con un gran toque de vanguardia en su logo. De esta manera, el equipo de diseño en Francia crea una nueva identidad visual inspirada en los valores de modernidad, juventud y tecnología, dándole a la marca un nuevo impulso de libertad. Ahora, en el 2007, Che Vignot tiene un cambio radical en su imagen y presenta su nuevo logo, revelando un sentimiento más vintage con una nueva interpretación de su forma y colores originales, rojo, beige y negro, en un retorno al origen. Para apoyar esta nueva apariencia y estilo, toda la identidad visual de Che Vignot evoluciona simultáneamente. La nueva campaña publicitaria Spring Summer 2007 ha sido realizada con el gran fotógrafo internacional Alexei Hai, de manera fresca e imprudente, dándole una actitud sexy y rocanrolera a un hombre y una mujer nuevos y liberados. Aunque las imágenes han cambiado, a Che Vignot lo cubre el mismo cielo. Hoy, aquellos apasionados por el aire se convierten en jóvenes sin límites que recorren el mundo entero en un universo que no tiene techo.